Hay una forma de protegerte cuando alguien te quiere atacar, tanto a nivel verbalmente como a nivel físicamente. Es cuando tú utilizas ese decreto o esas palabras tan poderosas como son, Dios te bendiga. Yo lo he utilizado y he visto resultados tremendos. Cuando una persona, yo me dedico al comercio, hubo un tiempo en el que yo estaba mucho en el mercado y había gente que se enojaba. Y yo solamente les decía, Dios te bendiga. Y ellos se enojaban. Cuando tú utilizas este decreto, Dios te bendiga, normalmente la persona cuando está posesoide, pues trae una posesión de energía negativa muy fuerte. El hecho de que tú invoques a Dios los hace enojar. Es muy sencillo. Entonces tú le dices, Dios te bendiga. Esta persona se enoja y tú vuelves a generar tu escudo. Que es Dios. Dios te bendiga. Vuelves a repetirles. Segunda vez. Le vuelves a decir, Dios te bendiga. Y esta persona, normalmente lo que me ha sucedido es que cuando menciono la segunda vez, se quedan pasmados. Porque se lo digo con tanta fe, se lo digo con tanta convicción. Dios te bendiga. O sea, te estoy deseando, en realidad te estoy deseando bendiciones. No solamente estoy diciendo las palabras por decirlas. La estoy diciendo, Dios te bendiga. Y deseo que Dios llegue contigo. Esa es mi intención que estoy dando. La primera vez los hace enojar. La segunda vez, que los digo, les pega durísimo en su corazón y en su mente. Pega durísimo. Yo les recomiendo que hagan eso. Y una tercera. Dios. Y si la persona sigue enojada, puedes recorrer a un tercer. Dios te bendiga. Y una vez que mencionas el Dios te bendiga, es un tapabocas. Yo no he encontrado una sola persona, que después de un tercer Dios te bendiga, me pueda articular palabra. En ese momento le tapaste la boca. Le pusiste un cierre. Fue tan poderosa la energía que emanas cuando dices, un Dios te bendiga, que se quedan callados. Y así callados, nomás dan la media vuelta y se van. Esto me ha sucedido varias veces. Hasta mi hijo, el otro día, bueno, esto fue hace años, yo vendía en un tianguis y hice esto. Y mi hijo quedó admirado y dice, papá, ya no te dijo nada. Es que no. Es que es un arma poderosísima. Poderosísima lo que acabo de decirles. Esto es oro lo que acabo de decirles. Lo que acabo de entregarles. Esta fórmula es tremenda. Pero no solamente decir las palabras, Dios te bendiga. Cuando tú aceptas a Dios en tu corazón, claro que primero tenemos que pasar por esto. Cuando aceptas a Dios en tu corazón, te das cuenta de la magnitud y el poder de Dios. Cuando no has pasado por ese proceso de aceptar a Dios en tu corazón, no sabes cuál es el poder que se te puede entregar. No lo sabes. Por eso yo quiero recomendarte que tengas un encuentro personal. En práctica la oración donde le digas, te entregas completamente, haces una oración donde dice, Señor Padre, Padre Bueno, Papito, Babá, Jehová, Yahvé, como quieras llamarle, le digas. Quiero tener un encuentro personal contigo. Quiero que toques mi corazón. Pero una vez que pidas esto, ahora te aguantas. Porque el encuentro va a ser tan fuerte que yo, en varias ocasiones que yo encuentro, yo tengo tres ocasiones que Dios me ha tocado tremendamente y me ha tumbado. Y me ha hecho llorar del encuentro tan cercano que tuve. ¿Sí? Y yo deseo que ustedes lo vivan, pero también tienen que aguantar. Porque va a ser tan fuerte ese encuentro que en verdad su vida se puede dividir antes y después de ese encuentro personal. Y entonces ya cuando ya sabes cuál es el poder de Dios, cuando tú mencionas las palabras, Dios te bendiga, sabes el nivel de poder que le estás mandando a la otra persona. Porque le estás deseando de corazón que Dios lo bendiga. Porque sabes que la otra persona está cometiendo un error. Sabes que quien está mal es la otra persona, pero tú no la vas a juzgar. ¿Sí? Que Dios se encargue. Dios te bendiga. Y quiero desearles a todos ustedes. Me dicen Don Calancho, pero mi nombre es Ramón Gallardo. Y de corazón, de aquí de mi corazón, va para todos ustedes. Dios te bendiga. Oro y miel para ti y tu familia, siempre.